es pagar un taxi. ¿Cuánto más puede cobrar un taxi? Realmente es imposible esta cobertura económica. Nos vamos de inmediato con declaraciones que ha brindado el ministro de Defensa, Walter Martos, más temprano, cuando se han estado realizando inspecciones en los mercados que ahora mismo son los centros donde está brotando esta enfermedad en nuestro país. Vamos con las declaraciones. Nos encontramos acá con el señor ministro del Interior, con el señor alcalde de Los Olivos, con el jefe de la dirección de Lima Norte, con el comandante general de nuestra policía, el jefe del comando conjunto. Como ustedes saben, todos los días estamos planeando la intervención en diferentes mercados. Tenemos una programación de intervenir en una primera fase 36 mercados y en una segunda fase 380 mercados a nivel nacional. Esto básicamente porque estamos encontrando que los mercados son los mayores centros de contagio del virus. El día de ayer, como ustedes saben, hemos intervenido en el mercado Ciudad de Dios en San Juan de Miraflores y en Condevía en San Martín de Porres. En el mercado Condevía, el 50% del personal que se ha hecho la prueba está positivo. Y en el mercado San Juan de Ciudad de Dios, el 56% de las personas que se ha testeado han salido positivo. Entonces, cada vez más los mercados están siendo puntos de infección. En el primer mercado que hicimos había un 20% de contagiados. En el segundo mercado, en Surquillo, el 40%. Y ahora están pasando el 50%. El día de hoy vamos a hacer un muestreo de 200 pruebas para ver cuántas personas están infectadas. Ministro. Estos operativos lo estamos haciendo en forma planeada conjuntamente con el Ministro del Interior, los mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas y lo estamos haciendo a nivel nacional. No solamente en los mercados, también estamos haciendo operativos en los paraderos donde hay conglomeración de gente y también estamos comenzando a hacer los operativos en el banco. La finalidad de estos operativos es tratar de aislar a las personas que están positivas. Hemos conversado con el señor alcalde, nosotros tenemos con el grupo Tecuido Perú, se aísla la persona ya sea en su domicilio o en la vía panamericana. El señor alcalde me dice que va a haber un ambiente acá en Los Olivos, que esté más cerca a su domicilio, donde aislarlos. Y si es necesario, se tiene que aislar a toda la familia porque lo más probable es que esté contagiada. Y el programa Tecuido Perú le entrega víveres por 15 días a la familia, tanto víveres secos como víveres frescos. Ministro, ¿en total cuántos mercados a nivel nacional se han clausurado hasta el momento o se han cerrado por este tipo de intervención? De momento, siete mercados cerrados, porque no solamente se trata de cerrar, es una plataforma que se está trabajando con agricultura, con el Ministerio de Producción, porque una vez cerrado el mercado, por ejemplo hemos conversado con el señor alcalde, el día de mañana se cierra este mercado y agricultura, para no romper el sistema de abastecimiento de las familias que viven a los alrededores, implementa los mercados itinerantes. O sea que a partir de mañana se va a implementar el mercado itinerante. Durante esa etapa que se cierra el mercado, el Ministerio de Producción, en coordinación con el señor alcalde, realiza una serie de protocolos para que cuando se reabra, ya cumplan con todas las medidas de salud pública que puedan abastecer. Ministro, ¿y qué va a suceder con los mercados pequeños, locales? Porque, por ejemplo, este mercado es grande, pero nosotros hemos podido observar que no cumple con las medidas de restricción, no hay una cámara de seguridad, no hay lavabos, recién se ha aplicado el alcohol cuando ustedes han llegado, no ha habido una organización correcta tampoco del público en general, y esta situación se replica en los mercados pequeños, en localidades. ¿Qué va a pasar con estos mercados también? ¿Van a ser intervenidos en su momento? Mire, como lo repito, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Producción, después que se cierran los mercados, van a establecer unos protocolos, de tal manera que cuando se reabran, las condiciones con que se atiende al público sean totalmente seguras para que no haya contagio. La idea es que, por ejemplo, cuando se ingrese al mercado hay un punto de agua con jabón para que la gente se lave las manos y al salir también. Por ejemplo, el aforo, solamente que hay un punto de entrada y un punto de salida para controlar el aforo de la gente, el sentido por donde transita la gente, la manera como debe relacionarse el que expende los alimentos, etc. Hay todo un protocolo. Ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas ha implementado un programa de un bono a aquellos mercados que cumplen cuartes requisitos, se les va a entregar una bonificación de hasta 2 millones de soles para que con ese dinero sigan implementando medidas de salubridad. Ahora, referente a los mercados pequeños, justamente después de intervenir en los grandes, nos vamos a dedicar a todo lo que son los mercados pequeños. ¿Qué es la consulta respecto al mercado principalmente? Entre cosas, sí, después del tamizaje se va a realizar la clausura de este local. ¿Hay clientes y además otra fila de clientes esperando para poder ingresar? No lo entendí muy bien la pregunta. ¿Acaso va a ser un tamizaje los comerciantes? Usted mencionaba que se han cerrado precisamente... 8.37 minutos. Bueno, mucha gente está pendiente de los deliveries, los que pueden, ¿verdad? Porque la verdad es que es un gustito en esta cuarentena. Lo cierto es que muchas empresas, muchos restaurantes, muchas firmas han ido publicando ya a través de sus páginas oficiales. A partir de hoy ofrecemos el delivery, el protocolo ya está establecido, nosotros hemos sido ya aprobados para realizar este servicio y eso desde la semana pasada. Y lo cierto es que el protocolo recién se ha publicado. Está a través del Skype Wilson Fallenglara, director general de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción, para conocer acerca de los pasos que tienen que cumplir estos restaurantes, estas firmas, porque algunos solamente...